Le Pido a Dios El Cielo se encontrará mejor Hola amigo cantinero Sírvame un trago doble Y siéntese conmigo Porque hoy quiero contarle La triste historia de lo que me ha sucedido Aquel amor que llenaba mi vida Ha quedado sumido en un sueño profundo Y este dolor que trae mi corazón Solo un par de aguardientes pueden curar mi alma Tengo un dolor que destroza mi vida Tú me comprendes porque ya te paso a ti Y hoy este brindis que hacemos cantinero Es por los que se fueron y ya no están aquí Lina Castillo Cántale con amor Por eso vengo A desahogar su ausencia Buscando así Calmar este dolor Ahora mi amigo Tráigame una botella Porque hoy en esta mesa Quiero beber licor Le Pido a Dios Que me regale fuerzas Para sanar Tengo tormento Aunque yo sufra Soportando su ausencia Sé que en el cielo Se encontrará mejor Tengo un dolor Que destroza mi vida Tú me comprendes Porque ya te paso a ti Y hoy este brindis que hacemos cantinero Y hoy este brindis que hacemos cantinero Es por los que se fueron y ya no están aquí Tengo un dolor que destroza mi vida Tú me comprendes porque ya te paso a ti Y hoy este brindis que hacemos cantinero Es por los que se fueron y ya no están aquí No estoy triste Estoy sin ti Y es lo que más duele Salud